Desde el 1 de septiembre, los comercios y sitios públicos exhiben banderas y una variedad de objetos tricolores destinados a mantener o avivar nuestro orgullo nacional, representado por el ábaro patrio. Por todos los rumbos del país, el personal del alumbrado público desempolva o renueva luminosas ornamentaciones tricolores para recordarnos gestas y héroes que en la noche del 15 de septiembre culmina con la conmemoración que nos distingue a los mexicanos y nos lleva a dar el grito. Y aquí comienza mi duda acerca del sentido celebratorio de este colorido paisaje, en un país en donde ondea una bandera negra cada día. Intento trasladarme a la época de mi primera infancia cuando esos mitos y personajes fueron fijados a través de diversos mecanismos destinados a modelar nuestro comportamiento en sociedad. Pero luego, al descubrir el carácter manipulador de tales discursos, el tiempo y el escepticismo me llevaron a distanciarme de la festividad íntima de la niña que fui. Ahora, la noche del 15 de septiembre, la mayor parte de las plazas donde vaya a darse el grito se verán colmadas de mexicanos. Muchos de ellos se encontrarán en ellas, a pesar de su descontento, con un país que, como un reilete negro, parece girar en una espiral de confrontaciones. Políticos y militares, clero y empresarios, intelectuales y sociedad civil, se hayan metidos en un juego donde pasan de la ofensiva a la defensiva cíclicamente. Pero estando en esas plazas, tras escuchar las campanadas, cuyo fin es rememorar el famoso llamado de Miguel Hidalgo a la lucha independentista, mientras agitaba un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, coreando los vivas con que se honra a los héroes de aquella guerra, un secreto orgullo se reinstalará hasta en los mexicanos más críticos y agraviados. Luego, se encenderán los fuegos artificiales y, al final, la mayor parte de los presentes se encaminarán de regreso a sus casas para celebrar con una cena destinada a reunir familiares y amigos en torno a una empatía, la de ser mexicanos. Pero el sentimiento de mexicanidad, como muchos lo han anotado, es vago y cambiante de un grupo y de una época a otra. En la actualidad, ese sentimiento engloba distintas conductas y tópicos comunes en las pláticas de los mexicanos. Casi todos podemos referir cómo la violencia que nos asola se ha cebado en distintos familiares o amigos y la mayor parte de nosotros, porque nos consta o los sospechamos, puede dar varios nombres de políticos y funcionarios corruptos y, no obstante, exitosos. El próximo día 15, sin embargo, el sentimiento de mexicanidad será generalizado y se fundará en hechos y personajes históricos más o menos introyectados en nuestra conciencia desde nuestra infancia. También se adecentrará en una fiesta cívica que luego continuará en casas particulares, libación de tequila, cazueladas, música de mariache, reiletes tricolores, olvido intencional de México que truena y hace girar la ruleta de la vida, reiletes negros.